Hola amigos, nuevamente les traigo el video del pastel de la gallina pintadita, el video anterior que subí a este canal se veía un poco borroso por las aplicaciones del editor, pero ya se los traigo nuevamente, espero que les guste. Les comento nuevamente que el pastel fue recreado, la clienta seleccionó unas imágenes para que el pastel quedara similar y así quedó, nos los pidió en chantilly con decoraciones y los personajes en punta. Les traigo este pequeño video, ya que solo le pude tomar unos clips cuando fuimos a montar el pastel en la casa de la clienta, ya que nos quedaba un poco retirado, espero que les guste, sea de su agrado y les sirva de idea en un momento. En ultimación les dejo unas imágenes de este pastel. Si les gusta nuestro trabajo no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que próximamente estaremos subiendo tutoriales.